¿Quién ha sido la mayor fortaleza de Rosana Chara para la elección esta tan reñida que todavía no se define? Rosana es muy trabajadora. Rosana viene desde la maternidad, viene manejando y conduciendo la maternidad y la verdad que ahí ha demostrado su capacidad y su dedicación. Es una mujer que a primera hora está en su trabajo y es una mujer como muchas mujeres tucumanas que tienen que atender su familia primero y luego tienen que prestar servicio en el área o en el cargo que tienen que ejercer. ¿Será intendenta? Es intendenta. ¿Es intendenta? Sí, sí, sí. Rosana Chara ganó la elección en la capital. No, falta que la Junta resuelva. Perfecto. Pero nosotros somos ordenados. Nosotros tenemos desde la planilla número uno hasta la última planilla de nuestros fiscales de San Miguel de Tucumán. Rosana Chara está ganando entre 4.000 y 5.000 votos de diferencia. ¿4.000 y 5.000? Sí, sí, sí. Vamos a esperar. Alfaro dice lo mismo, ¿no? Bueno, pero es que Alfaro también seguramente es ordenado y debe tener sus planillas. Entonces, con las planillas de Alfaro, que ellos pidieron que se cuente los votos una por una, Rosana también pidió que se cuente una por una. Entonces, ahí vamos a llevar las planillas y más el cómputo. Hoy ya se empezó el cómputo definitivo de la capital. ¿No les quedó mal sabor de lo que ha pasado con la Junta? No, no. ¿No sabe por qué no, Federico? Porque, a ver, hay que decir las cosas como son. Se han escrutado el 84% de las mesas, pero no solo en capital, también en el este y también en el oeste. Justo la Junta o la elección se equivocan en la única donde hay duda. Pero es que no hubo equivocación, hubo una falla, hubo una, no, no. Sí, sí. Y son fallas técnicas y por ahí se nos corta el internet. Pero no te llama la atención de que justo la falla técnica está en la elección. La única que no está definida. Yo te pregunto, la sesión este también se trabó. Se trabó sesión este y se trabó capital. Sí, pero no había tanta duda. Pero es que no hay duda, se está contando voto por voto, se está contando urna. No le podemos poner duda a la comunidad, porque se va a contar voto por voto. Ustedes, la política no le puede poner duda. No, pero la comunidad tampoco. La prensa está obligada a ponerle a dudar, está obligada a preguntar, está obligada a dudar. Yo estoy obligado a dudar. Perfecto. Es lo que espera la sociedad como la comunidad. Pero ustedes tienen periodistas hoy donde se está haciendo el escrutínio y yo te veía que tenía diálogo. Sí, estamos ahí. Ustedes están presentes de lo que se está haciendo. Y de lo que se está haciendo se está escrutando mesa por mesa. Así es. Y si hay que contar, no sé cuántas mesas son de la capital, 1.400, no sé cuántas son. Sí, las nuevas son 200 y 500. No, las nuevas, pero si hay que contarlas todas, hay que contarlas todas. Del sector de Alfaro han pedido contar todo. Del sector de Chala han pedido contar todo. Bueno, contemos. Quieren abrir todas las urnas, la abramos. Acá lo importante es transmitir transparencia a la gente. Dijiste el sector de Chala. ¿Hay un sector de Chala? No, no, me refiero al espacio, nuestro espacio. Es de ustedes. Pero ella es la candidata, como ella es la candidata intendenta. Yo lo que te puedo significar es que este escrutinio definitivo de estas mesas, más el escrutinio definitivo de las mesas que ya pasaron por el provisorio, te va a dar resultado. Pero nosotros hemos puesto fiscales. Todos los partidos han puesto fiscales. Yo le pregunto a los fiscales, ¿no han llevado sus planillas a sus partidos? Si hoy es fácil saber quién ganó. Nosotros tenemos las planillas ordenadas. Nosotros las hemos contado desde la primera mesa hasta la última. La hemos cargado en una computadora y nos da el resultado. ¿4.000 votos más para Chala? Más de 4.000 votos a favor de Chala. Ese es nuestro resultado. Ese es nuestro centro de cómputo. Y en la mesa, no sé, cuando han ido a votar había 15, 20 fiscales. Hay que preguntarle dónde están las planillas. Uy, te metiste en un tema vos solo. Pero lo conversamos. 20 fiscales. Lo conversamos, vamos a un corte y lo seguimos. Pero 20 fiscales significan un buen control. Sinónimo de control. Lo grave sería que... ¿Y de desorden en la vida electoral? No. 20 fiscales es sinónimo de control. Esos 20 fiscales, todos tienen que tener su planilla. Si no, ¿a qué se van a sentar? ¿A comer tortilla, a tomar mate cocido? No, van a fiscalizar. Cada fiscal... Yo me pongo contento cuando veo 20 fiscales. ¿Sabes por qué? Es una elección que está bien fiscalizada. Que todos los partidos ponen fiscales. Y cada uno de los 20 tiene que tener su planilla. ¿Y sabe quién la firman? La firman los otros 19, pero la firma el presidente de la mesa. La autoridad máxima de ese día. ¿Qué nos diría un partido ordenado? Que debemos tener todas las planillas listas. Debemos tener un cómputo. Un centro de cómputo, por ahí uno dice sí, pero lo puede tener junto por el cambio, porque es grande, o el peronismo. No, un centro de cómputo es una computadora con un operador. Entonces, si yo cargo todas las planillas, yo ya tengo el resultado. Nosotros lo tenemos. Pero vamos a respetar el escrutinio definitivo. Vamos a respetar el veredicto que dé la Junta Electoral. Vamos a respetar cuando se escotejen todas las planillas de todos los espacios políticos con el que tiene la Junta Electoral. Nosotros tenemos el resultado. Vamos a charlar del sistema electoral. Con mucho gusto. Vamos a un corte.